En San Fernando Cádiz, los aparcamientos públicos número 19, Plan Municipal de Aparcamiento Blas Infante 2, Ayuntamiento de San Fernando Cádiz. Está al lado del ambulatorio y donde hay mucha afluencia de vehículos donde entran y salen, donde aquí pueden aparcar. También está enfrente en los edificios una oficina de emergencia o de urgencia, donde salen cada dos por tres ambulancias a cualquier zona del municipio de San Fernando Cádiz. Y donde estamos viendo ahora mismo el ambulatorio donde tiene una afluencia de toda esta zona. Gracias por ver el video.